Yao Ey, 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 hermano tu estas diciendo que tu eres el mejor Si Hermano por favor suéltame el phone Yao Encima de ti, dudo que el problema lo afronte Le hago un cafone a tu jeva y despues le digo ponte Ooooooooh Suéltame el phone Suéltame el phone, suéltame el phone Ya, ya, yao, 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 yao Tu flow yo lo convierto y con mi mano lo estrangulo Quiero que me cojas en cuatro mientras te jalo por los rulos Yao Suéltame el phone, suéltame el phone Ya, ya, yao, 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 yao Te tengo aqui de frente estoy nervioso como una loca Pero para hablarte claro te quiero es morder la boca Yooo Netro show ya hermano ayúdame suéltame el phone Última oportunidad, otra oportunidad Ya, ya, yao, 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 yao Tus canciones con mi cuerpo tiene gran afinidad Y quiero que tu me quites la virginidad Yooo Siempre me avergüenzas en tu amigo Espérate ahí mijo Yau, 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 yau.